Solo tú, oh mi salvador, eres digno de adoración Porque tu gran Dios, tu amor, mi Dios, incomparable es Solo a ti puedo yo alzar este canto de adoración Porque tu gran Dios, tu amor, mi Dios, incomparable es Grande es para siempre tu amor Grande es tu poder, mi Señor Tu bondad al mundo cantaré Tu fidelidad, el mundo hablaré Solo tú, oh mi salvador, eres digno de adoración Y quiero hoy entregarte a ti mi vida para que Tú lo llenes de tu poder, para que pueda proclamar Lo que ha hecho en mi vivir, tu gran fidelidad Grande es para siempre tu amor Grande es tu poder, mi Señor Tu bondad al mundo cantaré Tu fidelidad, el mundo hablaré Tu fidelidad, el mundo hablaré Tu fidelidad Tu fidelidad